hola hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a este vídeo el día de hoy espero les guste el vídeo voy a hacer la cena daniel mi esposo va a seguir una receta o varias yo no sé cómo le va a hacer pero él tiene que cocinar y buscar los ingredientes crees que lo puedes hacer entonces va a buscar recetas y va a buscar los ingredientes ahorita según él andaba viendo pero traía otra cosa que no era hay muchas cosas ahí que están en una bolsa de hules nomás y no ya no tienen ni el nombre de qué coser ni nada es el chiste ahora sí vamos a comenzar y ahí hay hombres que cocinar y son chefs estoy segura que te va a servir muy bien deberías hacerlo más seguido vamos a hacer pollo pechugas de pollo empatizadas porque ya desde cuando sacaste el pollo esto sí sabe dónde está crees que las tengo que cortar flaquitas ajá sí sí ay no tengo que decirte lávatelas más pensé que no las ibas a lavar eh oh wow si vas a hacer arroz o con qué vamos a comer el arroz es fácil no tengo miedo que salga feo bien grandote ya casi acabó ya nomás le falta ese el que los quería ser bien flaquitos no están tanto no concentración ante todo este hombre no se desconcentra por nada del mundo míralo ya hice las pechugas delgaditas y ahora voy a ver el video sabía que ibas a decir eso voy a echar aquí huevos y todo lo que lleva ese video es para 6 6 pechugas y yo tengo casi 12 no me dijiste la tarea que yo haciendo mis pero te digo que es lo doble ok pero mira también chiquito ¿dónde voy a echar 5? ¿qué buscas? eso es un adonco salte un ajo no tengo ¿qué? le voy a echar de estos tres a ver qué puedo este es ajo ¿huele a ajo? un chef profesor ¿cuánto dijo? un cuarto escuchan yo vi un poquito como esta mamá yo digo que es mucho ¿en serio? no échale no pues si van a quedar mal que no nos las podemos comer ¿es mucho? pues no para todo ese pollo está bien ya échaselo si sale feo la señora del video tiene la culpa no, es una cucharada ¿no? así que comenzaremos a hacer bien porque tenemos espiritas de alimentación de carros este polímetro utilizo es el que comienzo le da muy buen sabor a la comida que también llevas a no quiero que quede salado mejor a ella si le falta le ponemos al pollo vamos a buscar pan molido quiero que me digas ¿qué es esto? pruébalo si no sabes o huélelo esto es guachado echado a perder cállate si, ya está feo ¿cómo sabes que está echado a perder? pues huélelo ¿verdad? yo siempre le... esto es pan molido es más guachado open your eyes está enfrente de ti sí sí jajaja ¿por qué lo pongo en el bote si es todo el bote así? jajaja ¿pero de veras no ocupas harina? no, dice que no es para mí vamos a echar el pan en un plato mucho un poquito más jajaja ¿no dice nada de sazonar la carne antes? no, ok yo no las hago así las pechugas las vamos a echar en el huevo que se mojen bien y luego las pasan al pan ¿quieres ir haciendo el arroz? no quiero arroz ¿no quieres arroz? se tiene que cubrir toda de pan ¿con la mano? hey jajaja ¿con la mano? no, con la cuchara jajajaja las manillas ¿cómo se siente? ¿les vienen barrados los dedos? sí ¿secreto? para que se le pegue bien el pan hay que para quebrarlo así poquito ¿oh, en serio? sí un sartén a fuego medio aceite tenemos muy poco aceite se lo voy a echar todo a ver si se acabó jajaja jajaja ven, 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 ven ahora para acá, para acá, para acá ahora para acá jajaja quédate rápido se caliente el aceite le tienes que meter el dedo al aceite para ver si está caliente jajaja y si te quema ya está bueno jajaja ¿y por qué echas todo el pan por un ladito? jajaja porque el primero se lo quiero echar arriba ¿se tiró aceite? jajaja ¿se tiró? jajaja jajaja vamos a hacer una ensalada para unos dos quitomates ¿cómo ves la primera? yo creo que ya está sí, yo digo que ya escúrrela, escúrrela acuérdate que no hay aceite jajaja jajaja ¿no eres buen chef? si no vas comiendo tu comida ¿una raja o en redondo? chiquitititititititos ¿sí? como nomás para que se los pongas así arriba de la ensalada, ¿no? no hago raja si no jajaja más que vicar, fumer Daniel, y si les encanta este video que le den like y compartan y dejen comentarios para más recetas jajaja antes no saliste con ese del aguachile ¿qué? no, esto sí es una receta buena, ¿da? ¿cuál? la que estás haciendo ¿sí está cocida? sí oh, wow jajaja no te lo creía jajaja no, pero sí está bien cocinada y esto va a quedar mejor porque está más lento el fuego ya nos comimos una pechuga ¿qué pues? jajaja por eso cuando me ayudas a cocinar nunca ajustamos pronto, mira oh, todo un profesional a mí se me había ocurrido eso ya está ¿cómo sabes que le tienes que picar? se le pica uno que si ya está blandito es que ya está no, se me ocurrió eso jajaja jajaja ¿crees que le da más volumen a la estufa o está bien? ¿tú qué crees? jajaja jajaja y ahora va a seguir comiendo jajaja que no come mientras cocina no es un buen cocinero, ¿verdad? jajaja muy bien que le están quedando a Daniel muy bien échale un poquito más pan si quieres jajaja jajaja mientras tanto yo inspeccionando dije que no le iba a ayudar y si le estaba ayudando ¿está haciendo trampa? no me está pidiendo mini consejos está buena ahorita va a decir ya me llené jajaja 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 es lo que estoy viendo me está doliendo de cómo la vas a picar eh, a ver, dígame por favor ¿habrá un tutorial de cómo picar una lechuga? ¿como le hago una rebanada así? no ¿eh? ¿a lo largo? no ¿le saco hojas? ajá si la primera está fea la tiras hey, esa está buena ¿la vas a tirar? no no y así te dura más ¿ya comienza? sí y ahora sí la pico ajá la hago así buena y la pico ¿sí o no? ¿cómo quieres comértela? nomás, un pedacito con otro cuchillo, compa ¿por qué? porque con ese picaste la carne cruda ¿así? ajá madura, más chiquita como tú quieras ¿qué acaba de suceder? se nos olvidó jajaja 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 está bien dorada ¿es diferente? sí y aquí está el primer platillo ¿eh? ¿se va en el río? next plato ¿eh? ¿eh? sí, verdad está orgulloso de su plato este mío ¿eh? ¿qué tal? con un poco de happy juice ¿eh? ¿qué se siente? nada, orgullo de poder preparar estos alimentos tan chidos ¿solo? muy buenos ya otra vez ya se ve más bien como pero dice, le digo que se había pensado él que podía haber hecho una milanesa y dice que no todo se puede otro día hacemos otra cosa jajaja del 1 al 10 ¿qué tal? un 8 jajaja que humilde jajaja pensé que ibas a decir más poquito jajaja 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 ¿está bueno esto? ¿sí? si lo compras en un restaurante y regresaras a comprar o decías jajaja 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 ¿qué receta quieren ver para la siguiente vez? si dejan sus comentarios ahí me puedo aventar a tu menudo o lo que sea jajaja 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 menudo, cozole, tamales, barbacoa, lo que sea o si una birria jajaja mole díganos que receta quieren ver y si les gustó este video ojalá les haya gustado bye bye jajaja 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 jajaja